Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, con un principio de gozo y recuperar aquel sentir, cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comión. Y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comión. Y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez.